Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land, ya estamos ahora en ese inicio y ahora vamos a ver que, por qué estoy ahí, vamos al A y como estamos en la zona tortuga, vamos a comenzar, vamos a terminar la zona tortuga el día de hoy en el anterior capítulo ya he terminado de desbloquear los secretos, los niveles secretos, y si una vez que terminen los niveles secretos se le ve la diferencia en cada zona, por ejemplo en esta zona la ballena ya antes de completar el nivel secreto, la ballena estaba dormida hasta que complete este nivel y se despertó por alguna razón, en la zona del árbol, en el fondo salen unas flores floreciendo en el fondo del mapa, en la zona espacial, una vez que ya descubra el nivel secreto, una luna le impacta en la cabeza de la luna y eso le molesta por obvias razones y una vez que termine ciertos niveles secretos, como la aparición de los bugs y los ojos de la calabaza, y sin más que decir, vamos al nivel si, vamos a repetirlo, pero esta vez pero esta vez pero esta vez va a ser diferente ¿por qué? por el simple hecho, uy, cuidado con el bilbala no es tan odia el cual me sirve para nada el cual no me sirve para nada bueno, solo para darme tres toques de vida y listo cogimos una moneda y, bueno hay un camino para pillar la flor y listo, vamos a esquivar los gordos bueno bueno no se puede hacer el ataque hacia abajo para con las orejas de conejo y listo llevamos money y si como que tenemos 931 uy por poco bueno ya tenemos la flor de fuego y ahora vamos por bloques que nos darán monedas y ahora vamos a de regreso cuidado cuidado con esas cosas un poco más y me pilla un poco más y me pilla y listo los bilbalans o no bilbalans simplemente o bil torpedos y vámonos ah es aquí bueno si no me hubiera desviado el camino hubiera tenido vidas extra pero bueno no pasa nada me los cargo igualmente me los cargo a estos cup ups de todas maneras y he pillado a gordo y y ahora bajamos porque que más se puede hacer vamos a la tubería por curiosidad me da curiosidad no por aquí no es y por la curiosidad la curiosidad por curioso por curioso me pasa lo que me pasó y ahora tenemos 50 monedas 9 más y ya tenemos todas completas y ya sabemos lo que vamos a hacer con esas 99 monedas casino ir al casino por lo menos para entrar a la zona tortuga no hay que completar un nivel como en la zona espacial bueno aunque entiendo el motivo mario no va al espacio porque así necesita un método ya sea naves o bueno una simple burbuja bueno por qué esperar ups me fui a los pinchos pero bueno no pasa nada pues esta vez no me pillas tal vez este video no va a ser tan corto con esos fails y listo tenemos todas las 99 monedas y ahora vámonos parecía sencillo pero no lo es es un camino largo y esta vez ya no voy a tomar más bloques no voy a pillar más bloques porque ya estoy lleno en monedas y si paso este nivel ya voy a ir a al casino antes de ir al nivel del jefe y pillamos una campana bueno no sé si vale la pena pero vale uy bueno si vamos a pillar lo que sea Una flor de fuego No está mal No está nada mal Pero como dije Antes vamos a ir al casino Para gastar esas monedas Y si Tenemos una ballena despierta Y me salgo de este nivel Para ir al casino Y gastar todas esas 99 monedas Wow Wow, monedas Cinco vidas Perfecto Cien monedas Cincuenta Nah Nah, mejor vámonos Hubiera pedido una vida Pero bueno Acabo de gastar Wow, veinte Cincuenta monedas Pero bueno No pasa nada Las risas no faltaron Y ahora Vamos al Nivel del jefe Wow Estamos como dentro de una ballena No me lo esperaba Una boca de la ballena Bueno Necesitaré eso para Uy Me puso nervioso Esos dientes Como estamos en No estamos en el agua No tenemos problema No, mejor me quito de aquí Y ahora vamos bajando Bajando, bajando, bajando Bajando Esa tortuga tuvo suerte Pero esta otra no A eso llamo yo Un salto Bien calculado Bueno No era lo que Tenía en mente Pero bueno Y listo Igual a esos peces Esqueletos No les hace nada Al fuego Sí Como Como vieron No les hace nada De todas maneras Uy No sé que Me quito La flor de fuego O esos Huesos Wow Nos enfrentamos A un jefe Un pulpo Que dispara pulpitos Wow Genial Wow Vaya Ese jefe Fue fácil No sé si son Jarras o bolsas Pero el punto Es que Hemos conseguido La moneda Tortuga La moneda Dorada De Tortuga Y eso es Todo No se olviden De darle like Si les ha gustado Este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía No lo están Y tampoco se les olvide De activar la campanita Antes de despedirme Pueden verles saludos A Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!